por la sintonía bueno papi jay dime a ver la aceptación del público con ese vídeo o sea el poquete quillas un vídeo hecho aquí en san pedro pero entendemos que te lo llevaste para allá para los millones como lo acató el público allá bueno déjame decirte ellos hay ellos hay ciertos programas que tienen la virtud de que se están viendo por satélites están viendo en el canal local y allá que son un par de programas de la capital entiendes y gracias a dios bobby trabajando bajo para allá abajo y lo llevo y la gente me daba aceptación porque también do una cosa que ya no están viendo lo mismo el tigre con con la bebida las mujeres tirando cuarto para arriba y la misma cuestión también una cosa diferente y la gente me ha dicho que le gusta mucho el vídeo y en el internet lo he chequeado yo mismo personalmente tiene muchísimo vídeo ahí que la gente lo está mirando y lo están apoyando bien a la gente la gente lo está aceptando porque también una cosa natural no están viendo una persona privando algo que no es que es uno de los grandes problemas que tienen muchos raperos de aquí que quieren vender una imagen de algo que no son quieren venderse como un matón como un asesino como que tiene dinero cuando en realidad no lo tienes que nacieron más natural tú sea más le sentan dólar cuando viven en eso a ver papi j de entre los artistas que tú ha hecho featuring para esta nueva producción quienes se pueden destacar bueno yo te voy a decir que grabamos con vaquero ya pero la cuestión no se sabe todavía si va a salir para el cd esos son asuntos personales entre él y yo claro que no hay enemistad lo mismo trabajar está trabajando nosotros estamos trabajando pero no te sé decir si va para la cuestión pero que otros artistas que tú bueno que están seguros estamos ahora mismo trabajando con con estos muchachos con el mortal dicen el mortal de aquí de allá abajo de miramar también el chamaco le mete bien a ese jani jani de los inmortales mister jani no sabemos que no lo conozco que se dé a conocer que será él se ha metido ahí ahora se ha metido ahí una pregunta una pregunta que he visto muchos muchachos que está bien se merecen el respeto y todo pero yo que sea rapero o regotonero no hiciera un filtro con una gente que no ni siquiera nunca sonar en la radio tú sabes qué pasa que hay cuestión de oportunidades a mí a mí especialmente hay mucha gente que me han dado oportunidades allá afuera y yo me siento agradecido porque por esa oportunidad yo me dado a conocer como se ve que hay talento en esa persona no hay que hay que confiar hay dos llamaditas papi jay si buenas bien quién nos habla bien ahora mismo estás trabajando para promocionar al público porque entendemos que porque tequila ya terminó su tiempo o sea ya se llenó la expectativa que relevo tú tienes musicalmente ahora para llenar al público porque porque tequila como te digo ya yo como que dice salir del tema pero como un hijo mío que todavía está creciendo todas las personas que no lo han escuchado lo hayan nuevo y el tema sigue gustando entonces nosotros estamos trabajando una fusión más típica que viene ahora nosotros hicimos nosotros hicimos una fusión de un bounce que mucha gente cree que es rap hip hop y vamos a los menos nosotros hicimos un bounce un bounce con merengue el que estamos trabajando ese que es un tema comercial se llama no soy celoso el palo tiene vídeo es el que vamos a trabajar un vídeo doble a ver papi jay que es uno chicle dominicano que tráeme tráeme porque tú no sabes darle 10 dólares cuando él se vaya para cuando regrese de la mamá lo que está dando la mano y otro papi jay tú me vas un tema ahora cuáles te voy a hacer ese mismo tema del barrio el bounce señor director haré silencio y papi jay va a representar